No nos cierres la ventana todavía, deja entrar la claridad Quiero ver que tu sonrisa es aún de niña, y al hacer tu piel mi piel, despertarás, mujer Se te mezcla con el llanto la sonrisa, y un muy cálido temblor Comprendiste que la vida es un momento, si un momento es por amor Tienes en tu mano una flor nueva, que el tiempo alguna vez te robará Cuídala que hoy es primavera, y si quieres que este amor sea tibio como el sol Déjame que sea tu calor, yo seré quien cuide esa flor Y te marchas lentamente a tu casa, ya te sientes más segura Al llegar saludarás igual que siempre, sin reflejar nuestra aventura Tienes en tu mano una flor nueva, que el tiempo alguna vez te robará Cuídala, cuídala que hoy es primavera, y si quieres que este amor sea tibio como el sol Déjame que sea tu calor, déjame que sea tu calor, yo seré quien cuide esa flor Tienes en tu mano una flor nueva, que el tiempo alguna vez te robará Cuídala, cuídala que hoy es primavera, cuídala que hoy es primavera, y si quieres que esa flor Sea tibia como el sol, sea tibia como el sol, déjame que sea tu calor, yo seré quien cuide esa flor Tienes en tu sueño una flor nueva Déjame amarte como no amé jamás, déjame desearte con pureza y suavidad Deja que mis manos se deslicen por tu piel, vamos a soñar nuestra desnudez Déjame sentirte como no sentí jamás, déjame decirte con palabras mi verdad Deja que tu sueño se convierta en realidad, no tengas temor, yo te quiero amar Déjame escuchar este silencio que me siento morir para despertar después dentro de ti Déjame escuchar esas palabras que sentís por fin, déjalas salir, dímelas a mí Déjame besar tu boca sedienta de amor, ese amor que brota con esencia de canción De mañanas frescas y de un claro amanecer, quiero que me des tu cuerpo de mujer Déjame escuchar este silencio que me siento morir para despertar después dentro de ti Déjame escuchar esas palabras que sentís por fin, déjalas salir, dímelas a mí, a mí Dímelas a mí, a mí Desde el día que te fuiste, dulcemente me acuerdo de ti Muy callada y ojos tristes, esa imagen me quedó de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti Desde el día que te fuiste, solo vivo del recuerdo aquel No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, no sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti En esta tarde estoy sentimental, yo sé lo que me pasa y es normal. Pues por primera vez la soledad me hace tanto mal. Si tú no estás en esta tarde quisiera escuchar un disco que me haga recordar los tiempos tan felices que vivimos tú y yo y cantábamos alegres la canción. Nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, no. La vida es nuestro amor, nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, no. La vida es nuestro amor. En esta tarde estoy sentimental, por eso no he podido olvidar Los tiempos tan felices que vivimos tú y yo y cantábamos alegres la canción. Nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, no. Nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, no. La vida es nuestro amor, nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, no. La vida es nuestro amor, nunca me separaré de ti amor, no, jamás, no, jamás, no, jamás, no, jamás, no, jamás, no. Aprendimos a querernos desde el día en que nos vimos Aprendimos a ser fuertes y luchar por nuestro amor Lo cubrimos con caricias, lo alejamos de la gente Construimos todo un mundo donde nadie nunca entró Con mentiras a engañarnos o tratar de separarnos No, mi amor, no, mi amor Aprendimos tantas cosas Que la vida es más hermosa Cuando damos y entregamos Lo mejor de nuestro ser Cuando estamos compartiendo Los momentos esperados El instante más sublime El instante más sublime Cuando hacemos el amor Nada tiene importancia Solamente la vagancia Sin palabras más profundas que decir Aprendimos a vivir Aprendimos a vivir con ilusiones Comprendiendo y perdonándonos errores Pero nunca pudimos aprender Pero nunca pudimos aprender A vivir separados Ya lo ves Y es por eso que te pido que regreses Porque quiero aprender Pero nunca pudimos aprender A vivir separados A vivir separados Ya lo ves Y es por eso que te pido que regreses Porque quiero aprender Y es por eso que te pido que regreses Sin palabras Y es por eso que te pido que regreses Sé muy bien, que no hay futuro en el amor, desesperado que te doy Partirás, una mañana al despertar, no vas a estar, también lo sé Y aún así, te quiero igual No pido más, y que este amor se acabe el día, que ese tenga que acabar No lloraré, la vida es un gran principio, y un agónico final Pero este amor, que grande es Pero este amor, que grande es Amame, 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 amame Amame, hasta mañana, el año entrante, hasta que tú quieras amarme Amame, amame Oye, son Amame Aquí te tengo, aquí me tienes, disfrutemos el amor Si te vas, si tú mañana me abandonas, ¿quién me quita lo de hoy? Vivirás, vivirás, igual, sin mí Viviré, igual, sin ti Amame, 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 amame Amame, amame, hasta mañana, el año entrante, hasta que tú quieras amarme Amame, 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 amame hasta mañana. Sona de baladas. Amame por favor, soy esclavo de tu amor, ya lo ves como estoy, no puedo vivir sin vos. Amame por favor, falta todo si no estás, mi dolor es mayor, si me entero que te vas. Amame, quiero ir cerca del mar, amame, vámonos a caminar. Hoy pretendo que me des tu mejor sinceridad. Amame como ayer, con el fuego y la pasión Y vivamos nuestro amor, con futuro y comprensión Amame, quiero ir cerca del mar, amame, vámonos a caminar Hoy pretendo que me des, tu mejor sinceridad Amame, vámonos a caminar, amame, quiero ir cerca del mar Hoy pretendo que me des, tu mejor sinceridad Amame, quiero ir cerca del mar, amame, vámonos a caminar Amame, quiero ir cerca del mar, amame, vámonos a caminar Manuela va, perdiéndose, entre las lagunas del pensamiento Manuela es, ternura y paz Tiene la sonrisa, color de tiempo Manuela va, juntando flores y sueños de algodón Manuela va, ella despierta en mí, la pasión, el amor Manuela va, manuela va, mirándome Ella no imagina que yo la quiero Manuela es, como la flor Manuela va, tan bonita, suave, de terciopelo Manuela va, nya, 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 hispino Ella despierta en mí, la pasión, el amor Manuel Abadana, juntando flores y sueños de algodón, de algodón. Manuel Abadana, juntando flores y sueños de algodón. Manuel Abad, Manuel Abad, Manuel Abad. Para el amor se necesitan dos. Para el amor no hay tiempo que perder porque hoy está, mañana no sabes si al despertar a tu lado no encuentras a nadie a quien amas. Para el amor, amor, tienes que dar amor, sin esperar amor, a cambio de tu amor. Para el amor, amor, tienes que dar amor, sin esperar amor. A cambio de tu amor, te puedo amar y luego nunca más. Para el amor, no significa que no te quise ayer. Para el amor, no hay tiempo ni lugar, ningún patrón que vale más que un momento de felicidad. Para el amor, amor, tienes que dar amor, sin esperar amor, a cambio de tu amor. Para el amor, amor, para el amor, tienes que dar amor, sin esperar amor, a cambio de tu amor. Para el amor, para el amor, no hay tiempo ni lugar, ningún patrón que vale más que un momento. Para el amor, no hay tiempo ni lugar, ningún patrón que vale más que un momento de felicidad. Para el amor, amor, tienes que dar amor, sin esperar amor, a cambio de tu amor. Para el amor, no hay tiempo ni lugar, sin esperar amor, sin esperar amor, a cambio de tu amor. Para el amor, no hay tiempo ni lugar, a cambio de tu amor, a cambio de tu amor. Mirándote a los ojos puedo descubrir Que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir La firme posición de una mujer Mirándote a los ojos puedo presentir Tu mundo con el mío no va bien No sé por qué lo digo, no sé nada de ti Es algo que se siente a flor de piel Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Oh, Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre He pensado en ti Toda la noche Y di mil vueltas en la cama sin poder dormir He pensado en ti Y tengo miedo De estar enamorándome Y sé que estoy enamorándome de ti He pensado en 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 ti, he pensado en ti, he pensado en ti, perdóname si por mí estás sufriendo, si te sientes insegura, culpa mía debe ser, perdóname, es que tuve poco tiempo, o quizá no me di cuenta, que tenía que crecer, perdóname mi amor, quisiera ser mejor, pero tan solo soy, de carne y hueso, imagínate, que mis manos son, barcos de papel, recorriéndote, imagínate, imagínate, que tu piel es mar, te navegaré, amor mío, amor mía, quiero recorrer tu cuerpo, con mis manos y mis labios, voy a naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus brazos, imagínate, imagínate, que anclado estoy, en tu corazón, en mi corazón, amor mío, imagínate, que no quiero ya, que no quiero ya, hacerme a la mar, amor mío, quiero recorrer tu cuerpo, con mis brazos y mis labios, quiero naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus manos, quiero recorrer tu cuerpo, con tus brazos y mis labios, amor mío, voy a naufragar, en la tempestad, de tu vientre y de tus manos, lograrás ser feliz, cuando al fin comprendas, lo que quiero hacer de ti, andarás, soñarás, pero el gran amor tendrás tan solo junto a mí, la búsqueda de la felicidad, es un andar sin final, que llega a la verdad, por eso la búsqueda, jamás terminará, porque la felicidad, está dentro de ti, el amor lograrás, cuando aprendas bien a conjugar el verbo dar, buscarás, buscarás, soñarás, pero en tu camino, son mis brazos el final, la búsqueda de la felicidad, es un andar sin final, que lleva a la verdad, por eso la búsqueda, jamás terminará, porque la felicidad, está dentro de ti, lograrás ser feliz, cuando al fin comprendas, lo que quiero hacer de ti, andarás, buscarás, pero el gran amor tendrás tan solo junto a mí, la búsqueda, la búsqueda, jamás terminará, porque la felicidad, está dentro de ti, la búsqueda, jamás terminará, porque la felicidad, es un andar sin final, que lleva a la verdad, por eso la búsqueda, hoy otra vez, en la playa te veré, oh, mi amor, junto al mar te esperaré, en la inmensidad del mar, yo te esperaré, mi amor, y verás que una vez más, nuestro amor renacerá, con la arena voy a hacer, un castillo para ti, ya verás que junto a mí, volverás a sonreír, hoy otra vez, en la playa te veré, oh, mi amor, junto al mar te esperaré, nunca me olvidé de ti, siempre quise regresar, y mi orgullo lo perdí, cuando te empecé a extrañar, tuve miedo de perder, para siempre tu amor, no podía comprender, todo aquello que pasó, hoy otra vez, en la playa te veré, oh, mi amor, junto al mar te esperaré, hoy otra vez, en la playa te veré, oh, mi amor, junto al mar te esperaré, hoy otra vez, en la playa te esperaré, oh, mi amor, junto al mar te esperaré,